apartamento nuevo listo para entrega inmediata descripción espacio de vivienda de 90 metros cuadrados tres habitaciones dos baños cocina moderna sala comedor área de lavado parqueo piso en porcelana española preinstalación de aire acondicionado y calentador de agua intercomunicador piscina área de juego infantil quesivo media cancha de baloncesto garita de seguridad está ubicado en el residencial paseo del arroyo próximo al supermercado olé de la avenida jacobo majluta santo domingo norte república dominicana a tres minutos de la plaza comercial colina centro moll precio cuatro millones 700 mil pesos que equivalen a 85 mil 596 dólares con la tasa de cambio a la fecha de esta publicación para financiamiento se requiere un inicial del 20 por ciento y y y y Gracias por ver el video.